Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que es una posible solución al Push Power Protection que te aparece en tu estéreo La verdad no soy técnico, nada más es cuestión de que pues la lleno y en algunos lados investigue y bueno, ya ve más o menos como lo puedes hacer Aquí la solución radica en que, bueno a este lo que le pasó fue que le conectaron un buffer más grande del que trae de fábrica y pues sé que mola lo que es el amplificador interno se averió y fue el problema, ¿no? Aquí la solución no es tanto de que lo vamos a poder arreglar, ¿no? pero sí vamos a poder hacer que lo demás del aparato que todavía sirve siga corriendo y siga funcionando como pueden ver aquí adentro ya que lo abrí ahí abajo tiene, este de aquí abajo es el STK es uno de los amplificadores del estéreo y en la parte de arriba aquí tiene otro ahí se pueden alcanzar a apreciar donde están estas barras ahí atrás está el otro, ¿no? se ve el negrito ese y el de abajo son los amplificadores en el caso de aquí tiene unos conectores que uno da acá atrás que es este este conector de aquí atrás bueno, lo que yo hice fue de por principio de cuentas bueno, siempre hay que tener cuidado cuando hacemos esto, ¿no? porque pues no somos técnicos ni profesionales entonces hay que tener el mayor cuidado posible para no accidentarnos, ¿no? bueno, ya que lo desconecté este de aquí atrás que fue el primero que va aquí a la barra tú te vas a dar cuenta, ¿no? si lo ves aquí está este STK y el tal de aquí arriba aquí tienen los dos conectores primero desconecté este pues luego que desconecté lo prendí, lo encendí y este y pues seguía apareciendo la leyenda, ¿no? seguía apareciendo la leyenda entonces ya vi que pues la bronca no fue eso lo que hice fue volverlo a reconectar y desconectar este desconecté este, este cable fue lo que desconecté y lo volví a encender el estéreo y ya jala, ¿no? bueno, ya, ahorita les muestro ya como jala entonces ese es el problema hay que comprarle uno de los STK y pues bueno, mandarlo si es que tú todo lo quieres, me da repara hay que comprarle el STK a ver qué modelos son los dos STK el STK 412-150 y el de arriba no lo alcanzo a distinguir muy bien STK 402-12 el otro número no se ve, está atrás de las barras pero bueno, se le desmonta esa parte y ya se le solda pero bueno, digo, si no eres técnico o no le sabes muy bien pues no, no te recomiendo que lo hagas porque hay que desarmar todo el aparato hay que desarmar todo, todo lo que quitarle para poder llegar a esa pieza, quitarle y bueno, ponerle la refacción pero bueno, en este caso pues ya ya fue lo que quedó, ¿no? a ver, déjalo conecto ya vemos, ahí aparece ya el botoncito rojo y bueno, pues ya lo encendemos y ya vemos que ya no aparece si suena el tronito ese pero ya no ya no se pone la leyenda y aquí radica la onda, ¿no? en que... el hecho de que lo hayamos desconectado eso no significa que ya otra vez el subwoofer va a sonar ya el subwoofer, bueno, ya no tiene caso de que lo conectes porque ya no va a sonar, obviamente entonces, bueno pues ya vimos que la bronca es esa, ¿no? que fue lo del subwoofer y ya... este... pero entonces ya no la reparación, bueno ya no es tanto una reparación porque pues no el subwoofer, ya no sé ya no lo vas a poder conectar pero son así siguen funcionando los otros cuatro las otras cuatro waffles las otras cuatro connections siguen jalando y pues suena bastante chido el estéreo, ¿no? suena bastante chido el estéreo, ¿no? y bueno, pues sí vale la pena hacerle dos, tres cosillas bueno, pues eso es todo en este video o sea, ya saben búsquenle su... 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 su stereo siempre tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de cosas de tener el aparato desconectado no le metan manos si tiene corriente o no se arriesguen, ¿no? pues un saludo que... todo donde chido y donde anden mucha suerte, ¿no? y pues ya saben dejen sus... sus comentarios de... y... pues suscríbanse si quieren hoy tengo... chequen mi canal tengo más videos de... de este tipo, ¿no? para conectarles teclados mouse a los... a las pantallas este... smart o... hacer conexiones con... los mini componentes y esa onda también con estos, ¿no? aunque es viejito el estéreo pues puedes... puedes tenerlo utilizando con cualquier cosa, ¿no? en este caso lo dejo cortado con una tablet está sonando y pues igual podemos seguirlos utilizando aunque no tengan mp3 ni toda esa onda puedes seguirlo usando bien pues bueno y dejen sus comentarios y... un saludo donde quiera que anden